Ahora sí, el ayuntamiento ahorrará una fuerte suma de dinero tras el recorte de compensaciones de la mayoría de los trabajadores del ayuntamiento y que rasuraron toda la lista de la nómina justificando el hecho ante los problemas económicos por los que atraviesa el municipio. En entrevistas, regidores opinaron sobre las ventajas y desventajas del descuento de las compensaciones, ya que por un lado habría sueldos exorbitantes, pero por el otro había quienes ganaban un poco más. Por ejemplo, una secretaria de un rango o bajo ganaba 3 mil pesos y con la compensación otros 3 mil, lo que daba como resultado un sueldo austero de 6 mil pesos mensuales. Me apego mucho a las declaraciones del presidente municipal, la estructura tiene que ser más cuidadosa en el tema salarios o en tema sueldos para poder no afectar a los buenos trabajadores que están haciendo bien su trabajo y que el día de mañana puede ser susceptible que trabajen de manera inconforme, afectando por supuesto la eficiencia del municipio. Y a la vez sí poder evitar gastos excesivos y gastos onerosos sobre condiciones laborales no ganadas y simplemente que sean dádivas. El regidor del PRD Rafael Quintanar apoya la medida del descuento de las compensaciones, aunque como el panista Marcelo Rueda, pediría que las personas que verdaderamente trabajen sean las que tengan mejores sueldos. Es una política que ha adoptado la administración de hacer una revisión a fondo del tema de la nómina, ya se ha venido mencionando, había gente que cobraba sin trabajar, favores políticos y viceversa, entonces en esa lógica también se ha estado revisando el tema de los salarios, compensaciones y bueno pues había compensaciones mucho muy altas, había secretarias que ganaban por ejemplo más que los directores de área. Y es que hasta los regidores por debajo de la mesa se han quejado del sueldo, ya que anteriormente ganaban en algunos casos más de 100 mil pesos, ahora ganan 80 mil pesos mensuales, al menos eso dicen. Habría que revisar porque se está haciendo este trabajo, para que precisamente sea un trato justo, equitativo, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su desempeño. De hecho el compromiso de esta administración es de que se pueda publicar por internet el nombre de la persona, el cargo, el perfil, el salario y el área en la cual se está desempeñando sus funciones. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.